Bueno doña, aquí estamos tú y yo, tenemos que arreglar nuestra situación O si no, yo voy a tener que apagar mi maleta y pintarme el pulando Óyeme bien, me voy de aquí, porque esta casa es una gallera, yo aquí no puedo vivir Tanto bochinche, tanta pelea, porque ya ni se te puede hablar, se te olvidó sonreír Cállate ya, ya yo te voy, pasar el paco, bien las maletas, jamás sabrás más de mí Pues quien iba a imaginar, que aquella niña boba, sabía tan peleona, y me mandara a cañear Pero al fin llego al final, ahora te dejo sola, adiós doña bandona Doña Intranquilidad A los doña bandona, doña Intranquilidad Ya no se puede vivir, con doña Intranquilidad Ya no se puede vivir, con doña Intranquilidad Y rompamos el contrato, aunque sea por un rato nada más No se puede vivir, con doña Intranquilidad Si tú sabes que sin mí, no hay consuelo, no hay consuelo No se puede vivir, con doña Intranquilidad Y ya no se puede vivir, con esa nena Yo bien te lo aseguro No se puede vivir, con doña Intranquilidad No se puede vivir, con doña Intranquilidad Esa mujer ya me tiene loco Con doña Intranquilidad Te lo digo, me patina el coco Con doña Intranquilidad No se puede vivir, no se puede gozar Con doña Intranquilidad Ya yo no tengo felicidad Con doña Intranquilidad Pelea, pelea por aquí Con doña Intranquilidad Pelea por allá Yo te lo digo a mi manera, nena Contigo no quiero nada Te lo digo, te lo digo Para mí tú no vales nada Yo te lo digo a mi manera, nena Contigo no quiero nada Cuando tienes, cuando vales No me mandes a callar Yo te lo digo a mi manera, nena Contigo no quiero nada Y te tiro con la paladana Y te doy conmigo a pa' ya Y te doy conmigo a mi manera, nena Y te doy conmigo a mi manera, nena Y te doy conmigo a mi manera, nena Yo te doy conmigo a mi manera, nena Y te doy conmigo a mi manera, nena Mi vida no manda, tengo otro querer, que mi vida no mandas Hoy yo me siento muy feliz, porque la otra no me manda Bueno doña, y como no hubo interviniento, pues ahora yo me pintaré con la brisa Adiós Adiós